De inmediato hacemos un contacto con nuestra corresponsal en Colombia, Yasmin Velasco. Hola Yasmin, buenos días. Cuéntanos qué es lo que está sucediendo hoy. Tenemos entendido que hay una marcha que está convocada al día de hoy a favor o en contra del presidente Gustavo Petro y además qué es lo que se está viviendo en las calles de Bogotá a esta hora. Buenos días. Efectivamente, esta semana es bastante crítica para los colombianos. Hoy estamos viviendo la marcha a favor del presidente Gustavo Petro, a favor de las reformas que, como ustedes ya saben, han comenzado a ser aguas, sobre todo para los que están en contra de las reformas, que es, por supuesto, uno de los más activos del Centro Democrático y algunos partidos aliados. La principal crítica de la oposición es que, según ellos, ha sido engañado por parte del presidente en virtud de que este proyecto de ley primero no fue dado a conocer y socializado previamente y, segundo, él había dicho el fin de semana pasado que las EPS no iban a ser eliminadas y parece que van a ser eliminadas de facto. Además, esto se une con las declaraciones que desde Cuba hizo la vicepresidenta Francia Márquez en que prácticamente dice que la reforma está sustentada por el cambio de administración de manos privadas a manos públicas, lo que realmente ha crispado los nervios de los sectores opositores quienes indican que en ningún país del mundo la fórmula de la salud en manos de organizaciones públicas y mucho menos administrar efectivamente salud a las personas. Ya, me gusta justamente eso, de ese tema quería hablar porque, obviamente, desde que pasó el fin de semana las declaraciones de la vicepresidenta colombiana Francia Márquez ha causado toda una polémica, no solamente en Colombia, sino en el resto de Latinoamérica. Y también en Venezuela, desde donde se han desarrollado algunas reacciones, porque mucha gente dice, ok, entonces ahora Petro va a hacer lo que en su momento hizo Hugo Chávez, llevar médicos cubanos para Venezuela como un negocio del régimen para mantener o seguir manteniendo el régimen cubano justamente. ¿Qué se ha dicho en Colombia? Es que básicamente esa es una preocupación que ha manifestado Penalco y también la Asociación Nacional de Comerciantes que agrupa unas 32 agrupaciones, valga la redundancia, en las que explican que precisamente ese pensamiento de trasladar todo en manos públicas es lo que ha llevado a países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y todos los afines a estos régimenes a un desastre económico que, por cierto, no está viviendo, obviamente, y así no lo deseamos, la población colombiana porque no tenemos que tener en cuenta que ya ellos están viviendo una inflación, un recrudecimiento, un desaceleramiento, no lo digo yo, lo dicen organizaciones como la FMI y otras organizaciones que pudieran apuntalarse con movilizaciones como las que se están dando hoy y como las que también se van a dar mañana porque recuerden que Bogotá es como Caracas, está alimentada desde el interior del país y esas trancas han generado grandes pérdidas, pero lo que te iba a apuntar, Karen, es que básicamente la crítica a viva voz y denominador común ha sido el que el presidente Petro para los adversarios no escucha y en ese sentido tampoco aparentemente ha escuchado los resultados de una encuesta INVAMER que decían tan solo el primero de febrero de este año que 67% de los colombianos sí creen que debe hacerse ajustes a la salud, pero no creían que debían eliminarse de tajo. Entonces, esta misma encuesta decía que 71% de los colombianos pensaban o valoraban las EPS tal y como estaban y esto, por supuesto, va en contra, dice la encuesta, la encuesta de unos 2.000 representativas de 2.000 colombianos que representan a una población que por supuesto no están siendo escuchada. Esta es una de las principales críticas y además la crítica viene dentro de las propias filas de sus ministros. Recordemos que Alejandro Gaviria, ministro de Educación, también decía que no podía convertirse las EPS en unas EPS públicas como lo está planteando la cuestionada ministra de Salud, Carolina Corcho. Pero bueno, hoy estamos en pleno desarrollo de las marchas a favor de Petro y también llama la atención, obviamente la protesta social está garantizada, que más de 30.000 funcionarios policiales la van a garantizar no solamente en Bogotá, sino en otras ciudades claves como Cali, Medellín, ciudades principales donde los que están a favor de Petro, por supuesto, están aprobando que esta administración de la salud privada pase a gobernadores y alcaldes que por supuesto han crispado los nervios del sector opositor. Pero hoy a las 4, Karen, disculpa, hoy a las 4 Petro ha prometido tal como lo hizo cuando era alcalde salir al balcón a socializar la reforma de la salud que ha sido muy, muy criticada y que acaba de ser pues introducida en el Congreso. Y por supuesto vamos a tener esa información más ampliada, todo lo que va a ocurrir el día de hoy y justamente esa declaración que posiblemente dé el presidente Gustavo Petro en la tarde de este martes 14 de febrero en nuestra emisión estelar. Además, como tú lo decías, Yasmín, sabemos que este 15 está la marcha opositora a estas reformas sociales presentadas por Petro y que está siendo convocada desde la Cámara de Representantes por Miguel Polo Polo y las senadoras del Centro Democrático María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Vamos a estar bien pendientes de lo que sucede en Colombia, por supuesto, para hacérselos llegar a través de nuestras emisiones de Noticias GVTV. En Estados Unidos un hombre mató a tres personas, se hirió a cinco este lunes en la noche en un campus universitario en el estado de Michigan, en Estados Unidos, y luego se suicidó, anunciaron las autoridades. Emergencia en un campus universitario en el estado de Michigan, en el norte de Estados Unidos. Un hombre ingresó en la noche del lunes a un edificio de la Universidad Estatal y comenzó a disparar. Al menos tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas de gravedad. La policía llegó rápidamente al lugar y pidió a los estudiantes que buscaran refugio en el sitio. El atacante logró escapar, pero pasada la medianoche, la policía confirmó que fue encontrado muerto y que se había suicidado de un disparo. La Universidad de Michigan es una de las más importantes de Estados Unidos y cuenta con unos 50.000 estudiantes. Los tiroteos en escuelas y universidades son alarmantemente frecuentes en este país, donde la proliferación de armas de fuego ha crecido en los últimos años. Y las autoridades norteamericanas han reconocido este lunes que todavía no han identificado los tres misteriosos objetos voladores que derribaron en los últimos días y que se ha prestado a todo tipo de especulaciones. Negaron que estén espiando a China con globos, como afirma Pekín. Estados Unidos anunció el lunes que desconoce la naturaleza de los objetos voladores que derribó en los últimos días, pero negó que estén relacionados con actividad alienígena tras una serie de especulaciones. Sé que han habido algunas preguntas y preocupaciones sobre esto. No hay indicios de aliens o actividad extraterrestre con estos recientes derribos. Nuevamente, no hay indicios de aliens o actividad extraterrestre con estos recientes derribos. Quería asegurarme de que los estadounidenses lo sepan. Que todos ustedes lo sepan. Era importante para nosotros decirlo, porque hemos escuchado mucho sobre eso. Misiles de aviones de combate derribaron los objetos cuyos restos cayeron en aguas heladas de Alaska, en zonas remotas del Yukon, en Canadá y en el lago Hurón, lo que dificulta recuperarlos. Ya que no hemos podido evaluar definitivamente lo que son estos objetos más recientes, actuamos con mucha precaución para proteger la seguridad, nuestros intereses y el tráfico aéreo. El 4 de febrero, Estados Unidos derribó un globo chino y acusó a Pekín de tener una flota de naves espía en todo el mundo, pero por el momento no pudo establecer una relación con estos nuevos objetos. Por su parte, China reconoció que el globo es suyo, pero aseguró que se trata de un dispositivo meteorológico que se desvió involuntariamente de su trayectoria. El lunes, el país asiático acusó de espionaje a Washington con globos estadounidenses, algo que la Casa Blanca niega. Con esta información nos vamos a la segunda pausa, al regreso mucha más información, deportes y entretenimiento. Para nosotros una caja no es solo una caja, son recuerdos, trabajo duro, ilusiones, soluciones, vida, amor, que parten de un lugar con ilusión y llegan a otro con alegría. Nosotros lo sabemos, por eso entregamos su carga rápido y seguro. Más que mercancía, entregamos alegría. Eurosur Logistics, your shipping solution.